Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video en el que básicamente van a estar jugando mi survival pero voy a estar haciendo algo muy importante que es actualizar el mundo vamos a actualizar a la 1.16 punto 4 I know what I'm doing, no me importa pum, a la 1.16 y bueno aquí estamos en la 1.16 ya 1.16 tengo entendido que esto dejó de funcionar pero luego volvió a funcionar así que voy a hacer una pequeña prueba pero si, como recuerdan en el ultimo video les dije que iba a ordenar mis cofres entonces ya están un poco más ordenados esta es la fase 1 del ordenamiento luego ya va a estar mucho más mucho más OP, de momento tengo esto en plan tengo un cofre para todos los ores pero si, esta es la 1.16 no cambió mucho de lo normal pero hay un lugar donde si cambiaron un poquito las cosas y de esto se va a tratar este video quiero hacer unas cuantas cosas como por ejemplo conseguir oro, quiero oro la verdad tengo muy poquito oro en el mundo, quería hacer una granja de oro antes de actualizar pero veo que de hecho justo en la 1.16 se puede conseguir incluso más oro del que antes entonces eso, ya no me voy a hacer una granja de oro creo y a ver que tal sale me voy a llevar unas manzanas de oro pero si, este capítulo principalmente se va a tratar se va a tratar de explorar el nether y a ver que tal, a ver que tal sale voy a conseguir full netherite, voy a conseguir todo el oro que pueda y nos vemos en el siguiente clip entrando al nether y listo, creo que ya voy lo suficientemente preparado me voy a despedir de Jerry adios Jerry no mates a mi familia por favor y vamos al nuevo nether el cual no va a estar cambiado porque pues acá ya está generado pero da igual wow wow cool, que pegan pero si me voy a transportar a 1000, 1000 y cuando estén 1000, 1000 regreso con ustedes para que vean donde vamos a empezar a picar ok, ya encontré nuevo bioma wow madera la verdad es que ya lo había visto bastante como recordarán pues yo hacía videos de snapshots entonces yo ya había visto esto muchas veces pero lo que me interesa no es encontrar los biomas lo que me interesa es lo importante es que quiero conseguir netherite entonces vamos a bajar bastante hasta la capa 15 y perfecto vamos a intentar conseguir full netherite y luego vamos a regresar paso lo lo obvio no me quité las elitras entonces casi no tenía armadura y lava y me morí por suerte hace ya varios hoy está saliendo todo mal creo que voy a dejar de grabar por hoy nada más voy a sacar este clip estaba diciendo por suerte me preparé para esto hace unos cuantos capítulos entonces no hay problema porque tengo más armaduras tengo más de todo pero el problema es que no tengo más elitras bueno los errores del pasado están hechos tengo esto y luego tengo pues bastantes herramientas perfectas como para reponer entonces todo se repone bastante bien menos las elitras las elitras si fueron un golpe duro pero bueno me voy a ir a picar netherite de nuevo así que ya que en un rato nos vemos ok quiero grabar esto es mi primer ancient debris del survival el primer ancient debris de todo este survival y quiero subir al volumen quiero escucharlo quiero escucharlo lo mejor posible miniatura bueno no creo que la miniatura voy a hacer yo con full netherite pero si voy a seguir minando hasta tener ya una cantidad bastante interesante o hasta que pase algo interesante también y bueno ya pasó bastante tiempo ya piqué bastante netherite no sé si mostrarles cuánto pero lo importante ahora mismo es que me quité todo lo puse en este ender chest que está justo en el bloque está justo en el bloque mil mil para poder regresar está justo en el bloque mil mil entonces sí para regresar aquí voy a regresar a mil mil y luego voy a seguir picando mil mil es simplemente unas coordenadas simples de recordar por eso lo hice en mil mil y pues este mundo ya está explorado entonces decidí irme a unas coordenadas bastante altas como mil mil y sí les voy a mostrar básicamente esto ya encontré lo que quería encontrar y es que el objetivo ahora mismo es suicidarme para regresar al mundo real porque dejé todo en el ender chest y pum aquí sí aquí está piqué 49 de ancient debris me gusta mucho hacer esto tengo dos ancient debris en las manos piqué 49 pum tengo bastante ancient debris la verdad me gasté bastantes picos pueden ver que todo lo que me gasté además del que se quemó tengo bastante oro que voy a ir quemando de una vez junto con la netherite voy a quemar esto acá y netherite acá ah este gato todavía no lo nombro pronto le voy a poner nombre ok voy a esperar a que todo se queme y junto conmigo van a ver cómo me transformo de full diamante a full netherite vamos a ver esa transformación juntos juntitos agarrados de la hand así por cierto quería mostrarles que traje mucha grava en el capítulo 15 van a ver por qué capítulo 15 espérenlo capítulo 15 espero que para el capítulo sin 15 si no sale para el 15 seguramente sale para el 20 pero es el primer proyecto pesado 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 que va a haber en este mundo así que duela ok aquí viene aquí viene here comes pum 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 como se crafteaba son bastantes menos de los que yo creía ok creo que se me acaban de arruinar los planes bueno no no se me arruinaron los planes hice bien las cuentas hice bien las cuentas solo que me sorprendió ver tan poco lingote yo me esperaba más no sé por qué pero no importa ok vamos a ir poco a poco casco peto de netherite pum pantalones de netherite pam botas de netherite oh llevo mucho tiempo esperando ver esta imagen llevo mucho tiempo esperando poder ver esta imagen espada pico pala vamos a experimentar con el hecha porque tengo entendido que tiene muchas más probabilidades de que te salga un buen encantamiento si es anciendebris entonces voy a desencantarla y anciendebris muy bien antes de que se haga de noche pam pam ah necesito experiencia ya vuelvo y vamos a enchant breaking thread ey nice holy moly necesito pelear con un mob necesito ahora mismo pelear con un mob rápido no perdí el tridente verdad en plan soy tonto pero no tanto supongo que dejé el tridente en el ender chest verdad esteban por favor dime que dejaste el tridente en el ender chest esteban por favor no oh no quiero farmerme un tridente y unas elitras necesito farmerme un tridente y unas elitras no esta bueno esto no se si fue una victoria o una derrota pero estamos full nether rate así que que importa entonces el depredador observa a su presa y el depredador está completamente decidido a recibir un golpe de su presa a ver pégame entonces tengo todo esto desde nt y lo voy a usar en el próximo capítulo para conseguir varias armaduras perfectas de netherite así que eso fue todo por este capítulo no pude avanzar demasiado lo siento perdón soy un humano no tengo tanto tiempo estoy subiendo video todos los días entonces todos los días me estoy dedicando a un solo video entonces no me puedo dedicar tanto a grabar survival si avanzar pero no a grabar entonces eso fue todo adiós gracias a todos los días gracias a todos los días gracias a todos los días gracias a todos los días